Nueva York vivió el martes una nevada. La nieve en Central Park alcanzó los 4 centímetros con 6 milímetros, la mayor marca de la temporada. Nueva York se suele cubrir de blanco al menos un par de veces en invierno, pero las temperaturas suaves que han predominado en esta estación la habían mantenido hasta ahora libre de nieve. Los copos comenzaron a caer el lunes por la noche, pero a media mañana del martes la mayor parte de la nieve se había convertido en agua nieve luego de que la lluvia comenzó a caer. Varios distritos escolares cerraron. La Oficina de Gestión de Emergencia del Gobierno de la ciudad emitió una advertencia vigente desde la tarde del lunes al mediodía del martes. Nueva York suele tener su primera capa de nieve importante a mediados de diciembre. Este año llegó recién el 1 de febrero, cuando se registró casi medio centímetro en Central Park, el récord más tardío desde que comenzaron las mediciones en 1869. La ciudad de Nueva York nunca ha pasado toda una temporada de frío sin nieve mesurable. Los científicos dicen que el cambio climático está provocando que los inviernos sean más cálidos y más cortos.